Tepozotlán es un pueblo mágico ubicado en el estado de México. Este lugar es hermoso y poseedor de grandes tesoros. En este video te los mostraré. Muy buenos días amigos viajeros, espero que se encuentren de maravilla. La verdad es que yo estoy muy contento con este nuevo video, con esta nueva aventura que vamos a hacer. Me encuentro nada más y nada menos que en el pueblo mágico de Tepozotlán. Miren nada más, les voy a mostrar un poco la vista. Inicié mi recorrido desde muy temprano para contemplar el amanecer. Me di cuenta de que varios vendedores y artesanos comenzaban a llegar. La tranquilidad de la mañana me invitó a recorrer las calles y los alrededores. Y aquí fue donde pude contemplar lo bello que es este lugar. Muchos colores y estilo clásico adornan las casas y negocios de este sitio. Por esta razón es que me gustan tanto los pueblos mágicos. Conozco a Tepozotlán desde hace mucho, pues aquí me traían cuando era pequeño. Pero nunca me había detenido a recorrerlo como lo hice en esta ocasión. Y de verdad me asombré de todo lo que pude hallar. Mientras pasaba la mañana, comenzaba a llegar más gente. Y aquí es donde decidí visitar el mejor lugar de Tepozotlán. El Museo del Virreinato. En este momento vamos a ingresar al Museo Nacional del Virreinato. Tepozotlán atesora un lugar increíble, declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad. El atractivo principal es el Templo de San Francisco Javier, una maravilla arquitectónica y religiosa. Es tan bonito por fuera que todos los visitantes se toman la foto del recuerdo. Pero muchos de ellos no saben que puedes entrar en tu visita al museo. La verdadera belleza de este recinto se encuentra en su interior. Las paredes son impresionantes y también fueron testigo de acontecimientos religiosos de aquella época. El museo aloja también una importante galería del periodo virreinal. A través de sus distintas salas podrás descubrir piezas relevantes de aquellos tiempos. Los muros de este sitio han sido testigos de larga y complicada historia que inicia en el siglo XVI. Con la llegada de un conjunto de ideas religiosas. Independientemente de tus creencias, es un lugar espectacular que no debes dejar pasar en tu visita a este pueblo mágico. El museo aloja es un lugar espectacular que no debes dejar pasar en tu visita a este pueblo mágico. El museo aloja es un lugar espectacular que no debes dejar pasar en tu visita a este pueblo mágico. Está increíble, increíble. Espero que se pueda apreciar porque por lo que veo se ve un poco oscuro. Hay muy poca luz, pero espero que ustedes puedan apreciarlo. Si no, de verdad, vénganse, los recomiendo totalmente. Está increíble, sorprendente, de verdad. Si vienen a Tepozotlán y no se meten a este lugar, es como si no hubieran venido, de verdad, se los juro. Vale totalmente la pena y los domingos no cobran. Si quieren aprovechar eso, vénganse los domingos. Si vienen otro día, pues la entrada está en $70 pesos y si vienes con credencial de estudiante, pues estás en descuento. Pero de verdad, aún así, aunque pagues los $70 pesos, vale totalmente la pena. 100% recomendado. Como todo un buen pueblito mágico, aquí también tenemos un mercado de artesanías que es el que está aquí a mis espaldas. Igual en todos los alrededores de las plazas, de lo que es aquí el centro de Tepo, hay muchos lugares donde comer. Y aquí también hay un mercado de comida. Fíjense por acá, es un mercado municipal. Vamos a dar una vuelta a ver qué nos encontramos por allá. Pues ya me metí al mercado municipal. Me acabo de empacar una gordita de chicharrón, bien buena. Y también lo que fue un taco de cecina adobada, buenísimo. Acompañados de un buen boin de mango, fueron como $37 pesos o un poco más. No sé, algo así barato realmente, pero comí muy, muy rico. Oigan, la verdad es que es muy relajante venir caminando por las calles de estos pueblitos. Yo se los recomiendo mucho. Cuando vayan a un pueblito mágico, pues vayan, sí, obviamente a los lugares principales. Visítenlos, los museos, los principales atractivos turísticos. Pero también cuando ya hayan recorrido todas esas partes, váyanse a dar una vuelta por las calles, por los alrededores. Pues para que también conozcan un poco más de lugares. Hay lugares también que no están exactamente en el centro. Algunos restaurantes u otro tipo de cosas. Y pues también están bastante chidos. Ese consejo pues les doy. Bueno amigos, aquí me despido con este video. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima. Bye.